Lindo recorrido tuvo la película mañana tal vez, estuvo en el Festival Latinoamericano de La Plata, ganó como Mejor Película Argentina, también en Santiago del Estero ganó el Premio del Público, estuvo en Mafisi, ganó Mejor Dirección, Mejor Actriz y varias menciones al guión, a Mejor Película y al Mejor Arte, también estuvo en Guayaquil, ganó Mejor Sonido, estuvo en el Festival de la Mujer y el Cine y se estrenó en varios cines del país en el año 2021, desde este jueves recaló en la sala del Cine Gomont y estamos justamente aquí para hablar con su directora Florencia Hueve, aquí, conectada por la plataforma de Zoom. Hola Florencia, un gusto saludarte, aquí Luis Kramer desde Punto Cero, ¿cómo estás? Hola Luis, un gusto grande acá, bien, muy bien, por suerte. Bueno, igualmente, y esta es tu película, bueno, con tantos lauros, premios, recorridos y demás, película que tuve la oportunidad de ver, contanos, ¿qué fue, cuál fue tu punto de inspiración para filmar mañana tal vez una película claramente emotiva, no sé si decir autobiográfica? No, en realidad creo que tiene algo de autobiográfico, creo que siempre uno cuando escribe y dirige es difícil alejarse del autobiográfico porque tenemos tanto de nosotros en cada película. Está más inspirada, en realidad, la película cuenta la relación de una nieta con su abuelo, en realidad está más inspirada en mi relación con mi viejo, yo no tuve abuelos, o sea, no los conocí, así que nada, construí un poco esa relación desde la mía con mi papá, y creo que en algún punto, siempre lo sospechamos, y después en contacto con el público un poco lo terminamos de afirmar, creo que tiene un poco de biográfico de todo el mundo, porque en realidad la película habla como de un choque generacional y creo que todos y todas nos enfrentamos a eso en algún momento en nuestras vidas, no solo con familiares, parientes, sino también con, en otros ámbitos, ¿no? Digo, jefes, jefas, compañeros, compañeros de trabajo, nos vemos, no sé si obligados, pero sí, bueno, es como natural de convivir todos, y muchas veces es muy difícil la brecha generacional, porque pasa muchas veces esto que me pasa a mí con mi viejo y que le pasa a Elena con Luis en la película, que hay muchos puntos de coincidencia muchas veces, pero aún así, el bagaje histórico con el que cada persona está transitando el momento de la vida, influyen en esas maneras de pensar, aunque sean iguales, digamos, en algún punto. Y bueno, siempre me pareció eso muy loco de mi relación con mi papá, mi casa siempre fue una casa muy políticamente activa, digamos, debatía de política, de ideas, de ideologías, y con mi viejo teníamos muchos puntos en común, pero muy, maneras muy diversas de ver esos mismos puntos. Simplemente porque no soy hija de la democracia, a él le mataron y desaparecieron un montón de amigos, amigas, y bueno, y eso hacía que nuestra manera de ver las luchas tuviese diferentes puntos de vista. ¿Por qué decidiste que la figura protagónica sea un abuelo entonces y no un padre? Porque me parecía que era más grande la brecha y tengo como una debilidad por la tercera edad, me parece, de hecho, es algo que siempre hablo mucho con mi hermana y varios a mí, es que a mí siempre me generan como mucho respeto y mucha ternura las personas de la tercera edad por eso, por todo lo que han atravesado. A veces me pongo a pensar, claro, esta persona estuvo viva cuando, no sé, cuando pasó Malvinas, cuando vivieron todo eso, como que me pongo a pensar en un montón de cosas que pasaron, que para uno son como muy lejanas, y esta gente a lo mejor tenía mi edad, ¿no? Como, y bueno, me pareció muy interesante eso, ahora creerle incluso más años que los que nos distanciaban a mi viejo, a mí. Y, además, que si ya mi papá, bueno, nos llevábamos 32 años, más o menos, imagínate lo que sería hoy, lo que debe ser hoy, un año de 20, con algo de 70 y pico, 80, digamos, o sea, es como impensado, y me parecía como muy hermoso poder acentuar eso como con más especificidad. Me gusta esta propuesta de construir puentes por encima de las diferencias, ¿no?, que surgen en la película. Sí, es que la idea es un poco esa, ¿no? El poder tener la capacidad de entendernos como somos históricos, entender que toda esa historia que atravesaron nuestros madres, padres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, de alguna manera nos atravesaron y nos hicieron estar donde estamos hoy, peleando como peleamos hoy y siendo quienes somos, ¿no? Entonces, me parecía como importante tender un puente y no mostrarlo como una diferencia, una brecha, como una grieta, digamos, sino como algo que debería de ser natural y con lo que debemos un poco reconciliar, ¿no? Claro. Si bien, está bien lo que vos decís que quisiste elegir el personaje del abuelo para ahondar las diferencias, también se dan a conocer diferencias, se muestran diferencias con la figura del tío. Es decir, que también aparece un conflicto tal vez de desentendimiento con la generación siguiente. Sí, sí. De hecho, el tío está un poco como eso, ¿no? Como para mostrar esa generación del medio, digamos, que por ahí atravesó más la adolescencia en los 80, 90, y que era como más, bueno, mostrar que incluso también ahí en lo más cercano también tenemos diferentes mochilas a cuestas. Exactamente. ¿Y cómo fue el casting para el rol principal del abuelo? ¿Ya lo tenías en mente? ¿Fue una búsqueda? Dado que es un personaje clave, es importantísimo, ¿no? Sí, y es difícil, es difícil, por lo menos acá en Córdoba, es difícil conseguir ciertos rangos etarios de actores y actrices. Ajá. Bueno, el casting, en realidad el proceso de la peli fue muy particular, porque la película se filmó sin un guión estrictamente como lo conocemos, al guión como herramienta de trabajo. Yo había escrito un poco una idea, como si se hiciera un cuento, un tratamiento de lo que quería contar, de dónde quería que lleguen. Busqué directamente a estos cuatro actores, a Beto, a Sol, a Eva y a Rubén. Con Rubén yo había trabajado antes en una película, él tenía un personaje más pequeño en mochila de plomo, de Darío Mascambroni, que yo fui co-bionista y asistente de dirección. Y me había gustado mucho lo que había hecho. Y, bueno, Rubén en realidad es un hombre de teatro. Él vive del teatro y es el teatro muy joven. Y lo fui a ver a varias obras y él es un ser muy político, hace obras muy políticas y me gustaba mucho para este personaje porque sentía que le podía aportar mucho. Y la verdad que estuvo buenísimo porque lo que hicimos fue juntarnos a ensayar los cuatro junto con Ricardo Risser, que es un dramaturgo muy reconocido acá de Córdoba, que fue el coach de actores. Y filmábamos los ensayos y ellos iban proponiendo escenas, iban proponiendo diálogos y le iban dando como un 3D a los personajes. Y a partir de esos ensayos yo iba guionando las escenas para después poder filmarlas. Y después cuando llegábamos al set, porque la película se filmó en varios tramos, porque es una peli que se hizo de manera independiente, sin dinero. Llegábamos y siempre era renovarlo, ¿no? Como que nos sentábamos a leer los diálogos y era como, che, no, pero mi personaje diría esto, bueno, dale. Y lo íbamos como transformando. Así que la verdad es que fue un proghermoso porque fue muy colaborativo. Y yo siempre digo que para mí el proceso de guionado es muy lindo, pero es tan solitario que siento que se pierde como mucha riqueza. El aporte del actor, claro. No lo comparto. Claro. Si bien yo suelo preguntar por la escena que el director elige, en este caso me voy a adelantar un poquito porque quiero rescatar una escena. No sé si la vas a elegir o no, pero en todo caso elegirás otra. Esta es una escena muy bella de la que quiero hablar, que es la escena en la cual la nieta le pide a su abuelo que le cuente por una foto en la cual él está al lado de un amigo. ¿Querés contarnos un poquito más acerca de esta escena? Bueno, esta escena, bueno, surgió un poco como te cuento que surgió el guión y fue muy movilizante porque no estaba planificado que Rubén se emocione. Ajá. La lágrima se echó bastante más light y él, bueno, le tocó como en algún punto, una fibra e hicimos dos tomas nomás porque hicimos la primera, que siempre es medio paradosa, e hicimos la segunda y él se emocionó mucho y decidimos cortar ahí porque, bueno, primero que no quería, por supuesto que nunca una película tiene intenciones de raspar y meterle en la llada. Y fue tan natural y hermoso que fue como, bueno, listo, así será. Así lo siente Luis. Y bueno, fue muy loco, la verdad fue muy loco porque también fue como, bueno, decidir, por ejemplo, charlar con ellos, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo fue la historia de estas personas? Ellos, ¿por qué se fueron del país? ¿Se fueron porque eran antiperonistas? ¿Se fueron porque eran peronistas? Sí. Y bueno, y como eso, ¿no? Porque ahí también, ¿no? Qué loco, porque uno empieza ahí a tomar conciencia de la cantidad de gente que se exiliaba, o sea, que se sigue exiliando, ¿no? Como por peronista o por antiperonista. Primero por antiperonista, después por peronista, después de nuevo por antiperonista, después por cualquier cosa. Bueno, ya la dictadura fue por todo, porque eran, solo promulgaban el odio a cualquier persona, porque sí, entonces, como, muy loco eso, ¿no? Como, entonces, bueno, quedó como, bueno, por supuesto, Rubén es peronista, entonces era, bueno, no, no, dice, mi viejo tiene que ser peronista, bueno, dale, tu viejo es peronista. Y nada, y eso, entre todas, y fue una escena que, eso creo que Rubén la construyó, o sea, es su escena. Él la construyó y se la apropió de una manera que yo le voy a estar agradecida toda la vida. Y también es muy interesante la manera en la cual anudás el ciclo político, o sea, la nieta que viene con sus nuevas ideas y que viene, de alguna manera, a purificar el ambiente después de tanto silencio y de tanto curantismo y de tanto mirar para otro lado, ¿no? Desde ese nuevo ímpetu, esas nuevas ideas y ese contagiar, de alguna manera, con su propuesta al resto de los miembros de su familia. Sí, yo creo que es lo que veo en los chicos de hoy, o sea, yo creo que en algún punto esa generación, estoy más cerca de esa generación, pero de todas formas, las generaciones de los chicos de veintipico, tienen la llama encendidísima y creo que, creo que son, al revés de un montón de gente, pienso que el futuro es muy prometedor, confío mucho en esos niñas, adolescentes, jóvenes que realmente creo que tienen como muchas cuestiones muy resueltas a nivel ideológico y tienen muchas más libertades, ni hablar de las que tuvieron mis padres o abuelos, digamos, pero creo que tienen muchas más libertades que las redes, por ejemplo, si bien pueden ser usadas para el mal, quienes saben usarlas para el bien pueden hacer mucho bien y creo que hay mucha agrupación de jóvenes que están pudiendo utilizarlas para el bien y nada, eso, creo que nos cuesta, me cuesta por lo menos muchas veces mantener el optimismo, pero creo que Elena es un poco ese personaje, ¿no? Claro. No, para, no es todo tan oscuro, las luchas son nuevas, entiendo que asusten, pero son nuestras. Tal cual. Y también eso, ¿no? Como nosotros, como generaciones que ya somos más grandes, bueno, yo no tanto, tengo 30, pero igual, digo, como también esto, el poder de dejar en manos de los más jóvenes las luchas, pues digo, bueno, listo, las luchas ahora son estas, son nuevas y están en sus manos y está bien, y está bien que asistea porque hay que evolucionar. Tal cual, ¿no? Y ahora sí llegó el momento de que elijas la escena. Bueno, ¿tiene que ser mi escena preferida? Sí. O la escena que te guste o que quieras rescatar, no sé si preferida o no preferida. La escena, para mí es la escena final, no, no la voy a spoilear. Ah, no vamos a spoilearla. Esa escena la amo, es muy linda, es muy linda. Entre todo con la música, porque me costó mucho llegar a esa música que yo soñaba, y la adoro, la adoro mucho porque también me pasó el Festival de la Mujer y el Cine, que estuvimos ahora en abril, yo la volví a ver a la película después de mucho tiempo, la vi en la sala, como pegadora, por primera vez la vi como pegadora, porque uno nunca la vi como pegadora, siempre está como mirando, que el SP, que el sonido, que el cuadro, que el... Y me sentí y la disfruté, y lloré como loca porque, no sé, en algún punto, es algo muy personal, ¿no? Pero en algún punto sentí que era como el abrazo que yo quisiera darle hoy a mi viejo, y que no llego a verla, porque mi papá murió un mes antes de que la estreme, y creo que me fundo en ese abrazo y me quedo ahí, como... Claro. Me quedo en esa escena final, para mí es como eso, un homenaje a mi viejo. Claro. Bueno, la gente va a poder ir a ver mañana, tal vez, al Cine Gomón, ¿en qué días y en qué horarios? Va a estar, bueno, se estrenó el jueves, va a estar una semana, a las siete y media de la tarde, y quiero invitarles, particularmente mañana, que me tome un vuelo para ir hasta allá, a presentarla junto con mis productores. Ah, perfecto. Así que vayan, nos encontramos en el cine, que es tan maravilloso. Para charlar. Bueno, perfecto, bueno, hablando de abrazos y de escenas conmovedoras, el abrazo te lo damos a vos, y que estés muy bien y que tengas mucha suerte con la película. Muchas gracias. No, por favor, hasta cualquier momento. Fue la palabra de Florencia Hueve, directora del film, Mañana Tal Vez. La cartelera.